¡Hola, hola! Hoy vamos a preparar un cheesecake de fresa delicioso. Pero antes de empezar con la preparación, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, empecemos con la preparación. Para la base de nuestro cheesecake vamos a utilizar 130 gramos de galletas sabor vainilla, 7 cucharadas de mantequilla derretida sin sal y 1 cucharada de azúcar granulada. Vamos a colocar nuestras galletas dentro de un procesador de comida y las vamos a moler muy bien. Este proceso también lo puedes hacer en una licuadora. Ahora que tenemos nuestra galleta bien molida, vamos a agregar la mantequilla y el azúcar. Y volvemos a moler hasta que todos los ingredientes estén bien integrados. Aquí tengo un molde de 9 pulgadas para hornear. A mi molde previamente le puse papel encerado, pero si no tienes puedes omitir este paso o lo puedes sustituir poniendo un poco de mantequilla al molde. Vamos a agregar nuestra galleta molida en el molde y con la ayuda de una cuchara vamos a distribuirla por todo nuestro molde y a su misma vez vamos a ir presionando para que nos quede una base firme. Ya que tenemos nuestra base lista, la vamos a llevar al refrigerador por 30 minutos en lo que trabajamos con el relleno del cheesecake. Los ingredientes que vamos a utilizar 1 libra de fresas bien lavada y desinfectada a las cuales les vamos a quitar las hojitas verdes y las vamos a partir por la mitad. 16 onzas de queso crema 8 onzas de queso mascarpone 1 taza de crema para batir 2 tercios de taza de azúcar granulada 1 taza de agua y 14 gramos de gelatina sin sabor o grenetina. Vamos a agregar nuestras fresas al vaso de la licuadora y las vamos a moler por aproximadamente un minuto. Ahora vamos a vaciar nuestro puré de fresas en un colador para evitar que se pasen las semillas. Con la ayuda de una espátula o tal vez pegándole un poquito al colador vamos a ayudar a que el puré pase más rápido. Listo, ya quedó nuestro puré. En un contenedor lo suficientemente grande vamos a agregar las 16 onzas de queso crema y los 2 tercios de taza de azúcar granulada y con la ayuda de una batidora de mano vamos a batir por aproximadamente 3 minutos a velocidad media hasta que nuestros ingredientes tengan una apariencia cremosa. Ahora vamos a agregar nuestra taza de crema para batir y vamos a seguir batiendo durante 3 minutos más. Después de 3 minutos, con la ayuda de una espátula vamos a limpiar las paredes de nuestro contenedor para asegurarnos que se estén mezclando bien todos los ingredientes. También vamos a agregar las 8 onzas de queso mascarpone y vamos a seguir batiendo por aproximadamente 4 minutos más hasta que nuestra mezcla empiece a formar picos muy ligeros. Una vez más, con la ayuda de una espátula vamos a raspar las paredes de nuestro contenedor para asegurarnos que todo se esté mezclando bien. Y ahora agregamos nuestro puré de fresa y batimos por aproximadamente 2 minutos más hasta que se integren bien todos los ingredientes. Si, lo sé, suena que es mucho batir pero el resultado valdrá la pena. Al fin, ya terminamos de batir. Ahora vamos a agregar los 2 sobres de grenetina a la media taza de agua que teníamos y con la ayuda de un tenedor vamos a mover para que se disuelva y la vamos a dejar reposar 5 minutos hasta que se hidrate. Después de 5 minutos que ya se hidrató tiene una consistencia sólida la vamos a llevar al horno de microondas por 15 segundos para que se ponga líquida otra vez. Ya que está líquida se la vamos a agregar a los demás ingredientes y vamos a batir solamente lo necesario para que ésta se integre bien. Ya saqué del refrigerador el molde con la galleta ahora vamos a vaciar nuestra mezcla. Ya que terminamos de vaciar nuestra mezcla vamos a cubrir nuestro molde con plástico y lo vamos a llevar al refrigerador por 4 horas o durante toda la noche. Después de 4 horas nuestro cheesecake ya está listo. Antes de sacarlo vamos a pasar una espátula por todo alrededor de nuestro cheesecake para que el desmoldado sea más fácil. Me encanta el color de este postre tal y como está es delicioso pero vamos a decorarlo un poco los ingredientes que vamos a ocupar una taza de crema para batir tres cucharadas de azúcar impalpable tres fresas cortadas en rebanadas y media cucharada de extracto de vainilla. En un contenedor de preferencia que esté frío para que sea más fácil montar nuestra crema vamos a agregar todos los ingredientes y vamos a batir hasta que nuestra crema forme picos. Este proceso tardará aproximadamente 4 minutos. Después de que nuestra crema ya está lista la vamos a poner en una manga pastelera y vamos a empezar a decorar nuestro cheesecake. Yo lo voy a decorar solamente poniendo crema batida en forma de rosas todo alrededor de mi cheesecake y unas rebanaditas de fresa encima pero recuerda que tú lo puedes decorar a tu gusto. Vamos a cortar una rebanadita para que veas cómo se ve por dentro. Este cheesecake de fresa es delicioso y sumamente fácil de preparar. Si te gustó la receta te invito a que te suscribas al canal que compartas el video y que me regales un like. Por el momento yo me despido pero los espero en la próxima receta. ¡Chao!